Bueno Jonathan, estamos hablando, tú eres venezolano, has estado aquí, has venido a Argentina hace cuánto? Tengo cinco años acá. Cinco años, te pasas entre 14 y 15 horas arriba del coche, trabajando de chofer, y decís que aquí hay una sola esperanza, ¿no? Sí, hay una sola esperanza que tenemos, no solamente los argentinos, sino todos los que estamos acá, diferentes nacionalidades, bueno, yo que soy venezolano, tengo nacionalidad colombiana también, aparte que bueno, conozco mucha gente día a día acá que se monta, y bueno, la esperanza es que vivamos mejor, vivamos mejor, y podamos, la familia que quedó, traernoslas acá, que es un hermoso país. Y la esperanza es mi ley, que gane mi ley, es la esperanza, porque la situación desde que yo llegué acá, desde enero acá, la situación está muy difícil. Tenemos que trabajar de 16 a 20 horas para poder pagar todo, y aparte que en estos últimos tiempos subió considerablemente los alquileres, la comida, el transporte, entonces digo yo que cada día se me monta entre 25 a 30 personas, la mayoría de las personas van a votar por mi ley, y bueno, estamos votando esa opción. Y te montó una o la otra vez que te he hablado de Insaurral, el ex jefe de gabinete de Kicillof, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto de la lista de masa. Claro que sí, él me cuenta, ingeniero, empresario, y me cuenta que bueno, sabe la vida porque vive en Lomas, vive viviendo en Lomas como 20 años, viste, tiene su empresa allá, y bueno, me contó anécdotas de que conoce a este señor, de Churralde, y dice que bueno, tiene más o menos, oscila entre 30 apartamentos tiene. 30. 30. 30 apartamentos. 30 pisos. 30 pisos tiene el hombre, y bueno, imagínense ustedes, si esta gente quiere el pueblo, que queda para los demás. Jonathan, y visto lo de Venezuela y aquí, ¿cuál es la diferencia para que todavía nosotros no caigamos en el socialismo del siglo XXI? Es decir, en el hambre, la miseria y la desesperación. La diferencia es que aquí los poderes no están tomados, pero si esta gente vuelve a ganar, como dicen ellos, que quieren al pueblo, aman al pueblo, y no aman a nadie porque se roban todo, como en Venezuela. Lo bueno acá es que los pueblos no están secuestrados por el gobierno, y yo creo que va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque la gente ya despertó de que quiere otra opción, y esa opción es mi ley. Lo digo porque acá se me monta, como dije, 25 a 30 personas, y de verdad que hay esperanza. Esperanza que todos tenemos porque yo no me quiero ir acá a esta patria hermosa. Mi hijo nació acá, mi familia está aquí, mis padres, y yo lo que quiero es vivir mejor, como todos, como todos los argentinos, que se graduan de cualquier carrera y no ganan lo justo que deberían ganar, porque no les alcanza el dinero. Viven el día a día, no llegan a fin de mes. Entonces lo que queremos es que sea diferente a Argentina. Y bueno, todos los chorros, malandros, tienen que meterlos presos, sí o sí. Y eso es lo que queremos todos, vivir mejor cada día.